Las expertas de belleza de peatonal Junín con promociones, lanzamientos y novedades en nuestro programa. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana queremos promocionar toda la línea de Vichy, una línea que es específicamente para pieles sensibles, es hipoalergénica, está hecha a base de agua termal, está testeada por todos los dermatólogos, hostalmólogos y pediatras en el tema de solares para chicos. Estamos promocionando todo este mes, como dije antes, con la compra de cualquier producto de la línea de Vichy, te regalamos una limpieza de cutis. Por favor acérquense a la farmacia peatonal Junín, Junín 1198, tenemos todas las promociones, tenemos lanzamiento de productos, también estamos contando con todo lo que sea tester para que la gente se pruebe y por eso queremos invitarles a que toda la gente que compre un producto de la línea de Vichy en el mes de agosto, cuenta con el regalo de una limpieza de cutis y para participar de un sorteo de fin de mes de un kit de tratamientos. Las esperamos a todas las clientas que pasen por farmacia peatonal Junín, compren su producto, se lleven de regalo la limpieza de cutis y participen por el kit de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!